¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo semanal de noticias, en este caso el número 161. Ya sabéis que estoy aquí una semanita más intentando resumir las noticias más importantes que han tenido lugar en el mundo de los videojuegos durante la semana pasada. Y en esta ocasión la semana ha estado llena de noticias, rumores, algo que se anuncia, algo que no se anuncia... En fin, he intentado quedarme con lo mejor, espero que os guste, son 5 noticias en este caso que considero bastante importantes y como siempre os suelo decir antes de empezar con las noticias como tal, si estáis viendo esto desde OpticSP y queréis ver más noticias, contenido sobre videojuegos y demás, no dudéis en echarle un vistazo a mi canal y si estáis en mi canal pues lo mismo, no dudéis en echarle un vistazo a OpticSP. Así que nada, no me enrollo y vamos a comentar estas 5 noticias. Así pues empecemos en primer lugar con una breve noticia que tienen como protagonista al que conocíamos hasta ahora como Assassin's Creed Victory, un título que fue filtrado de forma no muy oficial poco después del lanzamiento de Assassin's Creed Unity y que cuando se filtraron dichas imágenes y dicha información, la propia Ubisoft se vio obligada a contarnos más sobre este videojuego que se supone que es la próxima entrega de esta franquicia, que a pesar de que habían dicho que no iban a sacar más juegos de forma anual, pues parece ser que no es así, pero bueno, ya lo sabíamos. De cualquier modo, lo que hay que comentar en este caso es que mañana se va a publicar, bueno, mañana cuando estéis viendo este video, pues en concreto el día 12 de mayo, por si acaso lo veis otro día diferente, pero el 12 de mayo se supone que se va a publicar el primer trailer oficial de este videojuego y se va a anunciar de forma oficial este título como tal. En principio también hay otro rumor que asegura que el nombre definitivo del juego no va a ser Victory, sino Syndicate, lo cual no sabemos todavía de forma certera, pero mañana lo descubriremos. No hay mucho más que comentar, simplemente este pequeño apunte y deciros que la imagen que os he puesto en pantalla todo este rato aparece en la página principal de Ubisoft en referencia a este título, por lo que obviamente es una pequeña referencia, pero tampoco es nada demasiado importante. Y sigamos ahora con la siguiente noticia y en este caso comentemos un poco sobre un título del cual posiblemente muchos de vosotros estaréis deseando tener ya más información y tener el propio videojuego como tal en las manos. Se trata de Fallout 4, un título que llevamos muchísimos años esperando ya y que como algunos recordaréis, hace unos cuantos meses Bethesda nos confirmó o nos anunció, mejor dicho, que en el E3 de este año íbamos a tener un anuncio muy importante. Hasta el momento no sabíamos de qué iba a tratarse, pero esta misma semana pasada Bethesda ha confirmado que se va a producir el anuncio oficial o al menos es lo que aseguran ellos a lo largo del E3 de este mismo año. Ya sabéis que tiene lugar en Estados Unidos a comienzos de junio, intentaré retransmitirlo como hice el año pasado, pero ya veremos. Y desde luego que no hay muchos detalles hasta el momento, no hacemos absolutamente nada. Sabemos que Guillermo del Toro, un conocido director de cine mexicano, pues Guillermo del Toro parece estar involucrado en este proyecto pero encargándose de un tráiler cinematográfico, lo cual es un poco una decepción porque hubiese molado que participase en el juego trabajando en el propio juego, pero de cualquier modo está bastante bien. Así que no hay mucho más que comentar. Yo supongo que ese tráiler cinematográfico del cual están hablando se presentará antes del E3 porque en el E3 han asegurado que vamos a tener 30 minutazos de gameplay, así que algo nos tendrán que mostrar antes, digo yo. De cualquier modo, lo descubriremos cuando llegue el momento. Y sigamos arreglando otro videojuego que también muchos de vosotros esperaréis con muchísimas ganas, de hecho es posiblemente uno de los títulos más esperados y más deseados de este año 2015 y se trata de Star Wars Battlefront, esa especie de reboot que va a hacer próximamente Electronic Arts y que saldrá, como ya os he dicho, a finales de este año aproximadamente en las navidades para PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Y en este caso no hay un nuevo tráiler que comentar, no hay nada nuevo en cuanto a contenido, ojalá, ojalá muestras el nuevo contenido, pero quería hacer un pequeño repaso, algunas cositas que han ido comentando y que la semana pasada de nuevo han dado un par de malos anuncios bajo mi punto de vista, me explico. Y es que hace bastante, bueno, unas pocas semanas ya nos aseguraron que este videojuego no iba a tener una campaña como tal, sino que simplemente iban a existir una especie de misiones cooperativas que contarían parte de la historia, pero no un modo single player como tal, algo curioso. Y esta misma semana pasada nos han confirmado ya de forma oficial que solamente van a existir 12 mapas multijugador en el momento del lanzamiento del videojuego. Cabría esperar que incluisen más de zona posterior mediante DLCs, teniendo en cuenta que es un juego de Electronic Arts, no me sorprendería. Y aparte de eso también han confirmado, por ejemplo, que no van a existir las patrullas que vienen siendo habituales en la saga Battlefield y que tampoco existirán las clases, lo cual es algo sorprendente, o al menos a mí me lo parece. Si a eso además le añadimos que también habían confirmado que no va a haber batallas espaciales, como lo podría haber, por ejemplo, en Battlefront 2, que salió para PlayStation 2 hace unos cuantos años, la verdad que me está dando un poco de miedo lo que pueda traernos este juego. Yo sigo con la esperanza de que va a ser un buen título, y ojalá sea así, pero sinceramente me da un poquito de miedo. Ya me diréis vosotros en los comentarios qué pensáis, porque esto no se parece mucho a Battlefront, más allá de Star Wars. Y continuemos ahora con otro título también dentro del género de los shooters y también dentro de Electronic Arts, si es que simplemente quería hacer un pequeño apunte que tiene que ver en esta ocasión con Battlefield Hardline y hay que hacer referencia al primer DLC, al primer contenido descargable de este videojuego, del cual dentro de muy poco se espera que salga un nuevo tráiler. Había algunos rumores que rondaban por la red asegurando que ya había tráilers por ahí de este DLC. De momento, de forma oficial, no hay nada, ni tampoco he conseguido encontrar nada, así que parece que no lo hay. Pero se supone que este primer DLC, aparte de estar más centrado en la destrucción, que es algo que querían priorizar en este contenido descargable de los desarrolladores, han asegurado que va a traer cuatro mapas multijugador, dos de ellos nocturnos y aparte también varias armas nuevas. No es que sea tampoco un pedazo de DLC, pero bueno, algo es algo. En fin, de momento no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que salga en los próximos meses, a lo largo de verano quizás. Y ya por último, para acabar, simplemente quería hacer una pequeña mención a un título que está a la vuelta de la esquina. En este caso se trata de The Witcher 3, cuyo lanzamiento está previsto para el día 19 de mayo. Y simplemente quería mostraros los dos tráilers que han salido a lo largo de esta semana. No muy largos, de unos dos minutos aproximadamente cada uno, pero os dejaré ambos en la descripción por si queréis echarles un vistazo. Uno de ellos se centra en mostrarnos un poquito más sobre los monstruos que encontraremos dentro de este videojuego, mientras que el segundo se centra en mostrarnos un poco más sobre el sistema de combate e incluso hacer referencia a la capacidad de poder cercenar las extremidades de los enemigos. Algo interesante, bajo mi punto de vista. Pero bueno, no hay mucho más que decir. La fecha de lanzamiento está prevista, como digo, para el día 19 de mayo y saldrá para PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Y en fin, hasta aquí este semanal de noticias, espero que os haya gustado e intentaos resumirlo de la mejor forma posible todo lo que ha habido esta semana, que no ha sido poco precisamente, así que ya me diréis qué es lo que más os ha gustado y lo que menos en los comentarios. Y nada más por mi parte, muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.